La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los candidatos que cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos para poder contender por la rectoría de la institución. Estos ocho hombres y dos mujeres seguirían todo el proceso. Hablamos de Sergio Alcocer Martínez de Castro, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ahí tenemos su ficha, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, Fernando Rafael Castañeda Sabido, ahí lo tiene en pantalla otro candidato. También hablamos de Javier de la Fuente Hernández, Enrique Luis Graue, Héctor Iram Hernández Bringas, Juan Pedro Laclet San Román. También se encuentra en esta lista Leonardo Lomeli Banegas. Y hablamos de otra mujer, Suemi Rodríguez Romoy la tiene.